Está loco, vámonos ¡Vá! ¡Esperen un momento! Muchas gracias ¿Y pensar que me toparía con gente tan buena? Oigan, ¿qué les parece si… Hacemos esa entrevista en un restaurante cerca de aquí? ¿Qué? ¡Quedes sin balas! ¡Munición! ¡Necesito munición! ¡Alguien tiene balas de calibre 22! ¡Alguien! ¡¿Quién tiene balas?! ¡Por favor!